Vuelve a la feria de la estampa después de tres años. Las matrices, tintas, rodillos, tórculos, prensas, el papel y las estampas constituyen elementos definitorios de la fiesta del grabado sin fueguero. Porque a pesar de las limitaciones de materiales y de espacios de producción, hay gente muy extrañable, muy soñadora, que cree que esta técnica debe implementarse y debe desarrollarse también en las nuevas generaciones. Entonces, estoy acá por ese motivo también, para entusiasmar, para compartir mi experiencia, mi vivencia como artista grabador. En esta nueva edición se reúnen artistas grabadores de La Habana, Sahuala Grande, Santi Espíritus, Santiago de Cuba y del territorio, con una muestra de silografía, calcografía, litografía, linografías, entre otras variantes. Se conciben además conferencias, variadas exposiciones, así como conversatorios con estudiantes de la Escuela de Arte Benimoré, con el objetivo de promover esta técnica de artes visuales en las nuevas generaciones. Con este conjunto de estampas se vuelve a iluminar la gráfica cubana, extendida a diferentes espacios de la ciudad, donde el público sin fueguero podrá disfrutar de esta manifestación tan antigua y popular en muchos países de América. Roxana Martínez, Notisur.